y lo que yo les sugiero es que mientras estén en casa les voy a dar unos tips muy breves de cómo pueden hacer para fortalecer su sistema inmunológico primero primer tips es hidrátense mucho hidrátense o sea tomen mucha agua o cómense el agua a través de las frutas de los vegetales muchas personas que se han enfermarizado con ese término comerse el agua las frutas tienen agua cómense el agua o tomen mucha agua es muy importante que se mantengan hidratados que estén constantemente tomando agua y no 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 lo que es la cerveza y el licor y el vino eso no forma parte de la hidratación ok otro tipo muy importante es dormir bien muchas personas realmente no piensan que dormir es importante para el sistema inmunológico pues déjenme decirles que sí si tú no duermes bien tu sistema inmunológico sufre increíblemente así que trata de dormir tus 7 a 8 horas diarias ok otro tip es mantener un intestino sano el intestino aunque ustedes no lo crean es fundamental para nuestro sistema inmunológico así que ya yo imagino lo que muchos están pensando si eso vayan mucho al baño o que coman ahorita el siguiente punto que es alimentarse bien o sea coman alimentos con fibra y ese es el siguiente punto el siguiente punto es alimentense bien ok no es el momento para contaminar el cuerpo con comida chatarra muchos están ahorita en casa y bueno saben que ahora vamos a comer palomitas de maíz de microondas no vamos a comer que si pizza y pasta y todas las sodas y todo eso no es el momento para contaminar el cuerpo con comida chatarra o sea ya tendrán tiempo para eso no es que sólo vayan a no lo vayan a comer más nunca pero sí es importante que en este momento mantengan su sistema inmunológico fuerte aprovechen este tiempo para comer saludable y si quieren comidas y si quieren evitar ciertas comidas y saber cuáles son esas comidas que no deberían estar comiendo en estos tiempos les invito a que vean mi episodio acerca de las 10 comidas que nos están matando lentamente el que les mencioné al principio del programa y y justamente con ese episodio como uno de los recursos gratuitos que les estamos presionando la plataforma tenemos ciertas alternativas para evitar estos 10 alimentos el siguiente tip que les quiero regalar es tomen un poco de sol y respiren aire fresco yo en estos días abrir las ventanas todas las ventanas del apartamento porque obviamente estamos constantemente con aire acondicionado esa no es la mejor calidad de aire que necesitamos estar consumiendo realmente la brisa que pasaba dentro de mi apartamento y yo vivo en panamá en panamá hace mucho calor es súper fresca y me asomé la ventana y estuve tomando bastante sol hagan eso tomen esa oportunidad de estar en casa y relajarse de tomar las cosas con calma no se encierren a ver series estar acostados y sin hacer nada todo el día hagan cosas productivas el otro tip que les quiero ofrecer es mucho control mental y emocional como les mencioné el estrés no nos ayuda recuerden lo que les comenté acerca de la prueba de sangre que me hicieron y esto el estrés no compromete el sistema inmunológico increíblemente aprovechen o sea nosotros estamos dando recursos gratuitos meditaciones sesiones y no terapia hagan estas meditaciones todos los días mantengan un nivel emocional y mental estable ok por último les quiero ofrecer un arma secreta un arma secreta que ha formado parte de mi estilo de vida por muchísimos años y es algo que ayudó o sea me ayudó a mí increíblemente a curarme en tres días de una infección pulmonar donde yo estaba escupiendo sangre aunque ustedes no lo crean yo estaba en casa mi hermana y de repente empecé a sentir algo en la boca y cuando escupía escupía sangre y después les puedo contar más detalles de esto pero al final de utilizar esta estrategia por tres días ya yo no tenía nada y esa arma realmente secreta es el ayuno es el ayuno para los que me conocen saben que yo estoy constantemente ayunando y es parte de mi estilo de vida o sea yo te invito y yo de por sí más adelante voy a estar dando más material con respecto a esto pero investiga más acerca de los beneficios del ayuno y comienza en estos días que va a estar en tu casa comienza un ayuno que se conoce como el ayuno intermitente o como se conoce el 16-8 que es donde comes por ocho horas durante ocho horas ponte de 12 del mediodía a 8 de la noche o de 10 de la mañana a 6 de la tarde comes normalmente obviamente alimentación saludable y pasas 16 horas sin comer ok esto ayuda increíblemente el sistema inmunológico y si eres más valiente trata de hacer unas ayunas de 24 horas eso ayuda increíblemente el sistema inmunológico lo que los invito a pensar es que nosotros vivimos en un mundo acelerado bajo estrés así que aprovechemos este tiempo para conectarnos con nosotros mismos para conectarnos con nuestras familias para aprender para crear y para crecer ok así que recuerden como les prometí tenemos una gran variedad de obsequios digitales gratis totalmente gratis son obsequios obviamente para ustedes que los pueden acceder desde el portal exclusivo para todos los las personas que nos siguen en este programa progresandoando lo puedes encontrar en nuestra página web progresandoando.progrebo.com es muy fácil solamente tienes que ir a nuestra página web te registras allí gratuitamente ok y accedes al portal donde vas a tener acceso a todos los obsequios que te mencioné para este episodio en particular que justamente son recursos que hemos puesto con todos nuestros guías y todos nuestros maestros que nos hemos unido para ayudar a co elevar a todas las personas que están que estamos pasando por por esta situación que sabemos que va a pasar pero hacerlo de lo mejor posible se los invito a que vayan al portal y se registren recuerden que tenemos un ejercicio donde lo vas a poder hablar a tus células para que sanen y programar positivamente de nuestra gran amiga laura sanabria anderson meléndez te invita a crear una alianza a través de una sesión entre tu mente consciente y tu mente inconsciente para que controles a la loca de la casa de nuestra mente también agustín vidal nos está regalando una poderosa meditación nuestra gran amiga chadia karawiname nos está también regalando una meditación para mantenernos centrados en tiempos de incertidumbre y además este mónica naranjo ha preparado una sesión de hipnoterapia súper poderosa como les comenté tuve la oportunidad de hacerlo me pareció increíble para fortalecer nuestro sistema inmunológico y donde hacemos un recorrido por cada uno de nuestros órganos y le damos las gracias a nuestros órganos por hacer el servicio que están haciendo por nosotros y por nuestro cuerpo es increíble ese recurso que además que en nuestro equipo les va a estar compartiendo simples y prácticos remedios caseros para reforzar tu sistema inmunológico que es un recurso del instituto de chopra center ok y otras recetas que les vamos a estar dando para que puedan fortalecer su sistema inmunológico ok así que también vamos a tener otros recursos que no nos han confirmado recuerden nuestra misión es proveerles herramientas que contribuyan con la creación de conciencia calmar nuestras emociones y desde un nivel de paz contribuir con el resto de nuestras comunidades y y y y y